Señores, ayer el Tribunal Supremo Electoral ratificó los resultados de la segunda vuelta. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, dijo que el 14 de enero entrega la presidencia, así que ya tenemos nuevo presidente, y se llama Bernardo Areval. Nos guste o no nos guste, fue coyunturalmente el que quedó en la segunda vuelta para el próximo periodo de presidencia en la República de Guatemala. Yo creo que es desgastante estar tratando de cambiar las cosas. Y por el Ministerio Público, ni se preocupen, el Ministerio Público no tiene la potestad de bajarse al presidente. La función del Ministerio Público es de investigación y acusación, pero realmente es un juzgado, un tribunal que toma las decisiones y emite las sentencias. Además que Bernardo Arevalo es diputado actual del Congreso de la República y goza de inmunidad. Y un antejuicio o la inmunidad solo se lo puede quitar el Congreso de la República. Ni se preocupe por el Ministerio Público, no se confundan, ahí no funcionan las protestas. Hay políticos que están, o candidatos que están llamando a hacer manifestaciones en la Plaza Central. Esos que no tienen oficio, pónganse a trabajar políticos, ya pasó el proceso electoral, busquen oficio, ya no perdamos más el tiempo, pongámonos a producir. Es más, el Ministerio Público debería de investigar no solo a Semilla, sino a todos los partidos políticos que quedaron, porque desde su formación ha habido corrupción en los partidos políticos. Pero eso así ha sido la forma de hacer partidos en Guatemala. Investíguenos a todos y ojalá desaparecieran todos los partidos políticos. Ya es tiempo de que en Guatemala la política sea renovada y que nuevos liderazgos aparezcan para poder trabajar por este país, para poder trabajar por esta nación. Saludes, amigos.